Permiso, pido primero para cantar el corrido Yo le dedico estos versos al señor Pedro Castillo Trabajador cien por ciento, de origen es campesino Es nativo guafuateño, un hombre a carta clava Trabaja de comerciante, nadie lo puede negar Su esposa y todos sus hijos, nunca lo deben descansar Es de raza guajaqueña, y vengo a tu apandeleo Donde se mueren los hombres y nadie te da razón Por la que así se acostumbra, y nadie anda de bocón Le gusta la cacería, también tiene buenas armas Un calibre veintidós, del doce una recortada Y Pedrito en la cintura, carga su pistola escuadra Causa de la cacería, también a un hijo perdió El que compuso estos versos, la desgracia presenció Andaba su hijo y su hermano, cuando Luce se mató En su buena camioneta, sube y baja la montaña En busca de aquella presa, que su hijo un día antes tirara Pero yo creo que es el diablo, porque nunca había dado nada Pero, pero es un buen hombre, todo se lo deja a Dios A él siempre le encomienda, aquel hijo que perdió Ahora junto con su esposa, lo recuerda con amor Ya con esta me despido, la historia aquí no termina De Don Pedrito Castillo, es largo contar su vida Pero ahora vive tranquilo, a la voz de su familia De Don Pedrito Castillo, es largo contar su vida